Música Sigue tu camino y tu vida Sigue sobre tus pasos el camino que llegarás lejos y los obstáculos habrás vencido Prosigue tu gran escalada hasta alcanzar la cima y siente el orgullo de ser tú mismo Mira erguida al frente, no vuelvas atrás la mirada Dale prioridad a tus sueños y a tu vida y da el pistoretazo de salida Recuerda siempre a quien te respeta y destierra de tu senda la mentira, la traición y la falsedad Rodéate de quien te hace sonreír, feliz y te ama de verdad Levántate y disfruta de cada nota musical de cada flor, de cada sueño y alza el vuelo hacia la libertad Retoma proyectos abandonados por el camino y crea otros nuevos para llevarlos a la realidad Compártelos con quienes disfrutan de tu talante, coraje y tenacidad Cree en ti porque lo vales y lo demás son cosas banales Rosa María González Álvarez 18 de agosto del 2021 Cuando amenazó por el camino De alguna razón? Me duro Altyaz listo Solo Se green En el momento Ya Ver Incício Ve Pel